Hola, mi nombre es Claudia y soy parte del equipo de Cummings desde 2005. Una de las virtudes que más valoro de la compañía es su cultura de liderazgo, que nos inspira y nos alienta a que todos demos nuestro máximo potencial. A través de una comunicación abierta, valorando e incluyendo la diversidad en nuestros equipos de trabajo, preocupándonos por el bienestar de cada integrante y por innovar en nuestro día a día de trabajo. ¡Gracias!